Bienvenidos a todos aquí a Punter, para nosotros es una alegría que estén aquí con nosotros y obviamente pues alegría también de entregarles todo esto que es producto, de la donación de todos y a todas las entes altruistas del Salvador, que con ello pues ustedes se ven beneficiados de sus hijos, así que bienvenidos y felicidades a todos. Así que vamos a dar un saludo. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!